La naturaleza de la Subsecretaría de Atención Ciudadana, nosotros sí tenemos una partida presupuestal que nos permite atender de manera inmediata la solicitud de los ciudadanos. Sin lugar a dudas, nosotros estamos colaborando con el DIF, estos programas lo tiene tanto el DIF estatal como el DIF municipal, pero nosotros lo hacemos de manera individual. Nosotros no contamos con un programa en sí de silla de ruedas, pero sí nosotros tenemos esa capacidad de aportar o de apoyar a un ciudadano o a una ciudadana que lo necesite y que llegue a solicitar este tipo de apoyos. Nosotros tenemos una partida presupuestal que la misma Secretaría del Ayuntamiento nos permite atender ese tipo de aparatos funcionales y atender directamente a personas que necesitan algún medicamento, personas ahorita del tratamiento con cáncer. Sí tenemos la posibilidad de ayudarlos, pero no en sí como programa, sino como atención directa o inmediata o individual. Sí, a través de solicitudes que llegan ahí a la Secretaría del Ayuntamiento, por medio de la Subsecretaría de Atención Ciudadana, nosotros tenemos esa capacidad de atenderlos primero, de valorar el tema de la solicitud y después de inmediato entregarles el aparato. Nosotros hemos sido muy puntuales que este tipo de apoyos se entreguen de manera directa a los ciudadanos que lo soliciten. Tenemos un área de gobernación que se encargan de ir a entregárselos directamente a las personas. ¿Para qué? Para que no haya intermediarios, pero sobre todo de una manera rápida y eficaz y sobre todo porque son temas de interés y de beneficio directo. Estamos hablando a la Secretaría del Ayuntamiento, llegan aproximadamente, yo creo que algunas 50 o más al mes de este tipo de situaciones. Aparte, en el tema de los recorridos por las colonias, también nos permite a nosotros captar muchas solicitudes que muchas de las veces personas con discapacidad no tienen esa manera de venir hasta el centro histórico, a las oficinas gubernamentales. Es donde nosotros captamos esas peticiones, captamos esas necesidades y ahí mismo nosotros recibimos, llenamos la solicitud y después de inmediato, en días posteriores, pues vamos y entregamos estos aportes. Estamos hablando de entre 3 y 5 días para poderles dar este apoyo. Lo que les comento es, no queremos nosotros que se prolongue tanto tiempo porque sabemos que son apoyos prioritarios y necesarios para la gente que lo necesita. ¡Gracias!